En mi opinión, Roberto Carles tiene antecedentes más que suficientes para aspirar al cargo que lo proponen. Su formación académica tan sólida y los requisitos formales que reúne conforme a lo que exige la Constitución, creo que eximen de mayores comentarios. Entiendo que la elección ha sido absolutamente correcta y esperemos que realmente tenga el acuerdo en el Senado. La historia está plagada de antecedentes de gente muy joven que han sido referentes, personas que han sido protagonistas, señeros en la historia. Yo ayer hablaba con un amigo, le decía cuántos años tenía Kennedy cuando fue presidente de los Estados Unidos, cuántos años tenía Nicolás Avellaneda cuando fue presidente, el propio Becaría, cuántos años cuando escribió su tratado de los delitos de las penas. Me parece que ahí hay una exageración, me suena como a un pretexto para justificar una oposición. La expectativa que tiene el ciudadano común tiene que ver con que el juez actúe conforme a derecho y esto lo garantiza el que está formado en derecho, sin perjuicio también de que obviamente la lectura del derecho en claves ideológicas que también que forma parte, digamos, de circunstancias que hay que ponderar a la hora de resolver conflictos. Me parece que también puede ser motivo de una discusión profunda, un debate serio. Nosotros queremos jueces de la democracia y somos conscientes que no hay neutralidad ideológica en el juez cuando resuelve. Lo dijo el propio Petrachi en su oportunidad. Pero una cosa es la mirada del derecho en claves políticas o ideológicas y otra cosa es la politización partidaria o comiteril de las posiciones que se adoptan. En la situación pensamiento penal, que es el espacio al que pertenezco, creemos que la postulación de Carles es sumamente positiva porque creemos que como candidato tiene aptitud moral, tiene idoneidad técnica, pero lo más importante de todo y creemos que es lo que es fundamental y lo que hace que nosotros lo apoyemos es que tiene un gran compromiso con los derechos humanos. Compromiso que se canaliza en el enfoque que le ha dado su obra teórica, ya sea enfocándose sobre los derechos de las personas privadas de su libertad o sobre los derechos de las víctimas del terrorismo de Estado y de la violencia estatal. Es algo atípico si se quiere que se nombre a alguien menor de 40 años. De hecho, Lorenzetti cuando fue propuesto estaría bordeando los 50 años. Ahora, no creo que sea una crítica a la juventud en sí, más bien nosotros lo vemos como un valor. El hecho de que sea joven creemos que le da un valor agregado a su participación como eventual, como futuro juez de la corte, ojalá. De por sí, la juventud en sí no es un valor, como tampoco es la vejez, pero la juventud del doctor Carles, acompañada de su trayectoria académica, que también es pública y es conocida, creemos que hace que valga la pena apoyarlo. La juventud en sí no es un valor agregado, como no es un valor agregado. La juventud en sí no es un valor agregado, como no es un valor agregado, como no es un valor agregado.